con responsabilidad. Vámonos en este momento, son 10 y 2 de la noche, vamos a ver cuál es la pareja que anunció su ruptura, ponga por favor la fotografía para ver en este momento, es una pareja internacional, ahí está, dice queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación, pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos, eso nunca va a cambiar, lo dice William Levy a través de su cuenta de Instagram, no va más con Elizabeth Gutiérrez, el cubano soltero nuevamente, y ponga en la siguiente historia también para ver qué más dijo, ahí dice, estoy listo para el nuevo capítulo en mi vida, está recetando carpetas, Leo entra en línea. ¡Qué felicidad! ¡Qué tristeza por ella, pero qué felicidad! Pero sabes que de todas maneras, es triste, yo lo conocí súper hermoso, alguna vez me lo estuvo para la presentación, pero era joven ya no, 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 no tiene muchos años, eran unos dos o tres años que lo vi, Antes de la pandemia, él vino acá a promocionar un perfume de una reconocida marca en la que él era imagen, súper lindo, súper buena gente, yo la verdad es que no tenía ni palabras para poderlo entrevistar, se me borró la mente, porque qué tipazo, créeme que la mujer que pueda tenerlo entre sus brazos, así se ve a dos de semana, feliz. ¿Qué te burbujeó? Sí, bueno, les digo algo, la frase que puso, que estoy listo para el nuevo capítulo en mi vida, significa que esto ya viene desde hace algún tiempo, porque ya aparte de mí te lo olvidó, ya así, la primera próxima vez. Pero ya prueba carne, carne, chocolate, carne con sabor, entrele papón a la carpeta, a lo mejor usted puede hacer el nuevo capítulo en la vida, ¿eh? Gracias, carne oscurita, ya es hora que pregues, usted es cubano, tú sabes que ahí hay buenas negras y acá en Ecuador también. No, no, usted tiene lo suyo, Naylor. Señores, ya está como la amo, usted con color de cholo, color cholo, que le guste el color de cholo. Estamos finalizando ya, mañana, atenti Ecuador, este viernes sí hay programa, este viernes hay calentitos y hay temas que vamos a exponer al análisis de cuatro especialistas, el primer tema.